Y tras el recuento de votos de 73 paquetes electorales, Alessandra Rojo de la Vega mantiene su triunfo en la alcaldía de Cuauhtémoc, por encima de la morenista Cati Monreal. Para platicar sobre estos resultados, saludo vía telefónica a Alessandra Rojo de la Vega. Muy buenas tardes, Alessandra, alcaldesa electa de Cuauhtémoc. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Blanca, con el gusto de saludarte. Gracias por el espacio y un saludo a todas las personas que nos escuchan. Muy contenta, ya reafirmando nuestra séptima victoria en estos 58 días de... Pues pareciera una batalla interminable, ¿no? No han querido aceptar su derrota y nos siguen queriendo arrebatar a la mala, lo que no ganaron por la buena. Les volvimos a ganar en el recuento parcial de las casillas que ellos dijeron tener irregularidades, casi no se recuperaron votos. Y bueno, pues a seguir defendiéndonos, porque todavía quedan dos meses antes de tomar protesta el 1 de octubre. Alessandra, ayer platicábamos con la comisionada presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México y nos decía que en materia electoral, es decir, en cuanto a votos, recuentos, casillas y todo lo que se hizo en la jornada electoral, pues ya es la última instancia que te da nuevamente el triunfo. Ahí ya no se puede hacer nada, ya no se puede revertir estos resultados donde tú saliste ganadora. Así es. Digo, este es solo el principio. Digo, pareciera que hemos peleado durante mucho tiempo, pero solo es el principio, Blanca. Van a intentar impugnar por distintas razones, por supuesto no válidas ni legales, pero recordemos que esta familia es muy poderosa y que tienen mucha gente dentro de los tribunales, están utilizando a toda la fuerza del Estado, a las instituciones como la Fiscalía Capitalina para seguir violentando, para seguir abusando y pues no se dan por vencidos. Ellos piensan que los territorios les pertenecen y no entienden que aquí en la Cuauhtémoc votaron por un cambio, votaron por algo distinto, un voto consciente, diferenciado, porque recordemos que aquí ganaron las diputadas locales de Morena, así como la jefa de gobierno electa y la presidenta electa. Sin embargo, en la alcaldía decidieron distinto ponerle punto final a estos malos gobiernos, diez años de malos gobiernos, de corrupción, de violencia, y bueno, pues nos hemos enfrentado a todo lo inimaginable en estos cincuenta y tantos días y todavía nos quedan dos meses. Seguramente nos encontraremos con más sorpresas en el camino porque la impugnación sigue en el tribunal local que preside Armando Ambriz, compadre de esta familia, y bueno, pues seguramente nos seguirán sorprendiendo con ilegalidades y nos seguiremos defendiendo en la sala regional y en la sala superior. Justamente, Alessandra, no te vas a dar por vencida, vas a seguir defendiendo tu triunfo y pues la voluntad de los ciudadanos que votaron por ti allá en Cuauhtémoc. No, por supuesto que darme por vencida jamás he estado ni en mi ADN, ¿no? Vamos a seguir luchando, defendiéndonos. Ante este abuso de poder, ante las instituciones y que sepan las vecinas y vecinos que aquí estamos firmes y que a la par de defendernos, ya estamos en la construcción del gobierno, ya solicitamos de manera oficial la transición, van a empezar en los próximos días las mesas de transición en el gobierno, estamos con los ejes que son transversales, que pues poniendo las causas por delante y con cabezas al frente de estos ejes, pues mujeres muy fuertes de sociedad civil, este va a ser un gobierno de la mano de sociedad civil, el primer gobierno en coalición, encabezado por una ciudadana que les ganó a estas familias que llevan años abusando de las personas. Y bueno, la transición ya empezó, porque ese es el verdadero reto, no frenar un fraude electoral, sino el verdadero reto es cambiarle la vida a la gente, darle los mejores servicios. Claro, y por eso te iba a preguntar justamente esto, si ya empezabas el tema de la transición, los trabajos de la transición, ayer incluso a través de tus redes sociales, publicabas que ya te habías reunido con el alcalde, que en estos momentos está al frente de la Alcaldía Cuauhtémoc. Y también, Alessandra, te quiero preguntar, mientras la oposición sigue tratando de ganarte, pues la Alcaldía Cuauhtémoc, tú sigues recorriendo las calles, conviviendo con los vecinos, escuchándolos, porque tú nos has dicho que los vecinos van a ser parte importante de cómo vas a gobernar y de cómo vas a crear incluso tu plan de gobierno para los próximos años en la Alcaldía. Así es, tuvimos una reunión con el alcalde electo, la idea es hacer una transición ordenada, transparente, por el bien de la gente que vive aquí en Cuauhtémoc. Y como dices, acabamos la ruta 33, después de la campaña empezamos este recorrido, ya visitamos las 33 colonias de la Alcaldía para escuchar a la gente, escuchar sus problemas, sus propuestas, y empezar la construcción de este gobierno que será el mejor gobierno que ha tenido nuestra Alcaldía. Pues ahí lo tenemos, usted está escuchando a Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa electa de Cuauhtémoc. Alessandra, como siempre, muchas gracias por esta comunicación. Muchas gracias a ustedes por el espacio, aquí seguimos pendientes. Saludos. Gracias. Bueno, pues ahí la información de lo que sucede tras la elección, sobre todo en esta alcaldía de la capital.